Venir, charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano roco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate, vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de minerar por cualquier cosa, decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Hay momentos en que te sentís desinflado, como un fuelle sin aire, como un sueldo. Perdés el poder adquisitivo de comprar la sonrisa, la esperanza. Se te llenan de lágrimas los ojos y buscás un pañuelo para secarlos. Y el pañuelo es otro Gil, es un amigo lo que solemos llamar un semejante. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decir qué hacemos vos y yo, qué cosas vos y yo sobre este mundo, que no crece ya la flor.